¿Qué pasa chavales? Una vez más aquí en el canal Alfa Mindy, gente, un tema altamente, altamente controvertido y es de los, el reemplazamiento de los seres humanos con clones, así es, y además de esto con seres que no tienen su identidad propia como seres independientes. Y esto es un tema altamente controvertido por los dos siguientes motivos. El primero, estamos viendo como constantemente cada año vemos de que hay más y más gente que están en las esferas del poder que hablan subnormalidades, tonterías, que hablan cosas que no tienen sentido, están en contra de la humanidad, en contra de la población humana, tan simple como esto. Otra cosa es de que cada día veo por la calle más y más gente que se comportan como idiotas, como subnormales, o sea que veo gente que es que parece que no tienen, no sé, el sentido común, el comportamiento de sentido común, el comportamiento que podía tener una persona con un poco de conciencia y monólogo interno. Bien, pues hablamos en este video de una persona bastante interesante, Clark Rogers, un hombre de Reino Unido que acumuló un montón de documentos importantes, secretos y trabajó con servicios de inteligencia durante más de 40 años. Este hombre estudió programas y proyectos secretos que le llevó a la conclusión muy sorprendente. A mediados de los años 60, ¿de acuerdo? A partir de documentos obtenidos durante la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron programas que permitirían clonar completamente a una persona. ¿Recordáis la oveja Dolly? Bueno, hombre, es que esa tecnología ya es desfasada. Eso es una basura, ¿no? Hoy en día hay cosas más avanzadas. Bien, pues, el resultado fue un doble absoluto, pero completo. Y su prototipo quedó aislada de la sociedad. ¿A qué me refiero? Tenemos constantemente muestras muy claras de políticos, de personas importantes que parece de que lucen diferentes, hasta personas muy relevantes. Por ejemplo, Bill Gates, por tal vez es un solo ejemplo, pero hay muchos más. Presidentes, Obama, ¿qué más? Obviamente Biden, otros tantos más, estrellas de rock, estrellas de cine. De repente, parece que o engordan, o envejecen mucho, o no envejecen, o adelgazan mucho, o sus orejas cambian, o su color de piel cambia un poco marginalmente. Porque los clones, obviamente, son, aunque no son perfectos, son, pues, se parecen muchísimo. Pero hay unos cambios muy pequeños, sobre todo en cuanto al comportamiento, ¿no? Bien, pues, los primeros experimentos se llevaron a cabo en varios países de Europa, Asia y América Latina, según este hombre. Como resultado de la sustitución imperceptible de personas, fue posible influir en determinadas estructuras, organizaciones y autoridades, como os dije antes. Pero luego se intentó una invasión más fuerte de clones en toda la vida cotidiana. Son extremadamente cómodos de administrar. Los productos de ingeniería genética son marionetas sobre las cuales se pueden influir desde su exterior, recibir órdenes e influir en la toma de decisiones. Porque las marionetas que están influenciadas con el MK Ultra, les están lavando el cerebro desde que, pues, nacen o los producen, mejor dicho. Y están en la incubadora prácticamente con el cerebro lavado y trabajan como peones. O sea, tienen conciencia, pero al mismo tiempo no la tienen, ¿me entiendes? O sea, se comportan en base a ciertas pautas establecidas. Y aquí está la parte más fuerte de este reporte de este hombre. Los clones, como pueden recibir las órdenes de una forma directa mediante mensajes subliminales y simbología en publicidad, en artículos, en productos de día a día, que contienen códigos secretos y cuando los ven, reciben el orden. No sienten miedo, no temen al riesgo, no tienen sentido común. Lo que les pide su creador, lo harán. Por eso, en los últimos años, los levantamientos y las indignaciones de mucha gente se han convertido en conflictos graves. Porque son creados por falsa bandera. Muchos conflictos fueron generados porque de repente, ¿habéis visto? De repente, salen en la calle la gente, están todos gritando, ¡guau, guau, esto, lo otro! Pero, ¿de dónde sale esta gente? ¿Dónde de repente un grupo de muchedumbre crea una revolución? Importante. Hombre, aquí está el tema. Está todo impulsado, planificado para crear, ¿qué? Otros cambios forzados y así traer más control sobre esa población. Muy fuerte. Cuando a Clarkson le preguntó quién estaba detrás de esto, respondió que ningún presidente en el mundo podía implementar por su cuenta un programa así. No habría suficiente fuerza, dinero y lo más importante, tiempo. El proyecto existe desde hace más de medio siglo, por lo menos. Naturalmente, el cliente no puede ser una persona común y corriente, sino una alianza de clanes o familias nobles con unas aspiraciones muy fuertes y con mucho dinero. Volvemos a las familias de la nobleza negra, que controlan gran parte o la mayor parte del mundo prácticamente. A principios del siglo XX, los ciudadanos estadounidenses y británicos más influyentes declararon la necesidad de controlar el mundo. Esto lo vimos en muchos documentos antiguos. No lograron esto mediante las guerras que iniciaron. Un investigador británico, al discutir este tema, afirma que alrededor de unos 30% de los presidentes modernos son clones que actúan en interés de otras personas ajenas. O sea que son actores que ni siquiera ellos saben que son actores y están trabajando para el interés de otros. Esto explica claramente por qué en muchos países lo eligen y es que nada va para bien. Todas las políticas que ocurren, ocurren para beneficiar ciertos grupos minoristas de gente muy rica, multimillonarios y la gente de a pie cada año se hacen más pobres, incrementan la inflación, pierden dinero. No hay trabajo, no hay trabajo, la universidad y los estudios cada vez son más caros, no tienen sentido. O sea, hay menos libertad de expresión, o sea, constantemente vemos que hay más problemas y no hay soluciones. Da igual a qué presidente eliges, como te puedes imaginar, ¿no? Bien, y aquellos que siguen siendo humanos comienzan a reemplazar los valores verdaderos por valores de minorías, de cualquier tipo, de libertad, de expresión y muchos más. Detrás del velo de estos valores, la gente encontró silenciosamente un mundo donde todo se paga, incluida la medicina o la educación. Como os dije antes, todo tiene un precio y es que no hay libertad, es que todo está constantemente empujándose para una mega inflación constante donde ya no se puede vivir correctamente con un sueldo del día al día para empujar la sociedad al crédito universal, entre otras cosas. Según las conclusiones y pensamientos de Clark Rogers, no habrá más guerras mundiales. La política elegida por los creadores de los clones tiene como objetivo las revoluciones locales y cambios suaves en la conciencia política en la región en particular, creando que, pues unos cambios locales, pequeños enfocados y poco a poco cada región va encerándose por su cuenta. Más recientemente están empujando muy fuertemente en la Agenda 2030 las ciudades de 15 minutos donde literalmente quieren meterte en una prisión de 15 minutos porque, según ellos, esto salvará la Tierra. Como puedes ver, tonterías subnormales. Bien, las órdenes se dan desde fuera también, o sea, desde lugares que no están en el mismo continente que los clones para que no sean interceptados. Muy fuerte. Algunos afirman de que estos lugares podría ser o la Antártida o varias zonas desérticas en Australia, que son lugares que están lejos de cualquier influencia humana, que no podemos interferir y que pueden enviar estas señales fácilmente sin preocuparse de que la gente, pues, pudiesen darse cuenta. O señales que pueden, pues, manipular directamente estos clones que son, pues, máquinas, máquinas que trabajan para esta gente. Y bueno, pues así acabó este vídeo. Y recordaros, muy importante, pregúntate por tu cuenta, ¿no te das cuenta de que cada año, cada día que pasa, estamos viendo cómo hay más y más gente en el mundo público, principalmente famosos actores, políticos, gente importante, de que se comportan como subnormales, cada vez más, estamos viendo que hay decisiones muy malas, hay, todo va mal, la gente no hace buenas decisiones, y es que les importa una mierda el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque los intereses de otras, de otros partidos terciarios están ahí en el meollo, y estos son únicamente herramientas de control, que es para flipar. Herramientas que no tienen, me repito, no tienen conciencia, y por este motivo pueden hacer lo que les ordenen sin que sientan remordimientos, porque son, pues, como una cáscara vacía que actúa en base a ciertas órdenes prediseñadas en su ADN. Muy fuerte. Bien, pues nada más, chavales, hombre, también el Neuralink, por ejemplo, ¿crees de que es nuevo? Si es que el Neuralink ahora mismo le están promocionando como una solución impactante sobre cómo mejorar enfermedades y ofrecerte un mejor conexión con internet, con tu familia, del cual convertirte en un androide prácticamente. A ver, el Neuralink ya existió hace mucho tiempo, y están implementando con chips en esta gente estos clones para directamente influenciarlos, pues, automáticamente, por ejemplo. Bien, pues nada más, chavales, como siempre, nos veremos en los siguientes vídeos, y recuerda, si ves gente que se comporta de una forma bastante extraña, rara, y que no tiene sentido, sobre todo personas importantes, se verás, te darás cuenta de que serán posiblemente también clones. Bien, pues nada más, nos veremos, como siempre, en los siguientes vídeos. Hasta pronto.